Son las 8 horas 22 minutos en nuestro segmento de la comunidad. Damos la bienvenida al licenciado Julio César Goya, presidente de la Fundación Juventud en Acción Ecuador. Buenos días Julio César, bienvenido a lo Espacio de la Comunidad. Buenos días, gracias a Radio Católica por este espacio, de verdad que siempre ayudando a la comunidad y siempre presto a la difusión de diferentes actividades que siempre son a beneficio de la comunidad en nuestro país. A propósito de lo que usted menciona, habrá una carrera en la que los jóvenes y también una convocatoria para el público en general para que participen. Cuéntanos al respecto Julio César. Claro, nuestra fundación ya tiene trabajando legalmente más de tres años, trabaja en diferentes comunidades vulnerables de Guayaquil, Taule y Durán y gracias a esta loable labor hay muchas instituciones y personas que se unen a esta labor humanitaria que hacemos. Es así que la señorita Mirka Sánchez, reina de Durán de 2021, se ha unido a nuestras actividades y ha querido hacer y realizar una carrera en beneficio a la comunidad de Durán para fortalecer los comedores comunitarios que tenemos en ese sector. Entonces, ella con su comitiva, pues, y nosotros hemos apoyado hasta la obra de labor de realizar un 10K solidario para que muchas instituciones se unan a esta labor y poder recaudar fondos para nuestros comedores populares que tenemos en Durán. Julio César, es importante que la audiencia conozca la existencia de estos comedores populares. ¿Quiénes están al frente de estos? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes les dan de comer a tantas personas que quizás necesitan un plato de comida diario? Bueno, la fundación ya tenemos más de un año trabajando en la comunidad de Durán, en el sector de una sola fuerza, en las 288 hectáreas. Esto queda atrás de la ciudadela del recreo, son invasiones. Entonces, gracias al apoyo del Banco de Alimentos de Aconía, nosotros trabajamos mancomunadamente con ellos y, bueno, siempre tenemos ese apoyo de ellos. Y, bueno, la señorita Mirka Sánchez, reina de Durán, desde el 2021, pues, se ha unido a esta labor y ha querido contribuir para que muchas empresas e instituciones que se han unido puedan ayudar de esta manera loable a esta carrera benéfica que se va a realizar este día domingo. Bueno, entonces, gracias a todas las instituciones y empresas, bueno, si nos dan permiso para nombrarlas... Por supuesto. ...a quienes se han unido. Bueno, con nuestro principal auspiciente es la Universidad Bolivariana del Ecuador, con el ITB, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, La Dolorosa, también se unido, Almacenes Superéxito, Grupo Toscana. Bueno, se me escapan algunos. Bueno, con su principal, también, la señorita Mirka Sánchez, reina de Durán Saliente, pues, es quien ha abanderado esta oportunidad y ha podido conseguir estos varios auspiciantes e instituciones, también, que se están uniendo a esta loable labor. De verdad, gracias a la oportunidad por la radio de la UCSG por siempre estar prestos y siempre colaborar con la comunidad y siempre poder compartir buenas noticias y también que esto nos ayuda a fortalecernos más como país y estar unidos en estos momentos cuando las comunidades vulnerables más nos necesitan. Lo hable la acción solidaria que ustedes están, pues, realizando, como usted lo menciona, Julio César, en este sector de Durán, principalmente, y, más que todo, la convocatoria a que tantas personas, jóvenes, principalmente, pues, sensibilizarse ante las necesidades de tantas familias que necesitan, no solamente alimentos, también víveres, el tema de la salud, principalmente, medicinas, ropas y tantas cosas más. ¿Ustedes están permanentemente activos en el año o tienen, quizás, fechas establecidas para este tipo de actividades? Bueno, los alimentos llegan gracias al Banco de Alimentos y Aconía todas las semanas a las comunidades vulnerables. También tenemos más de tres años, somos los precursores de darle un nuevo sentido a las personas que viven y duermen en la calle. Bueno, fuimos los primeros promotores en cambiarle este nombre a las personas que antes se llamaban mendigos, indigentes, y nosotros le dimos este valor, que no, ellos no son ningunos mendigos ni indigentes, son habitantes de calle. Hace tres años llevamos trabajando en esto, fui director de los albergues de la provincia del Guayas en el tiempo de pandemia, y gracias a esta loable labor, fuimos los promotores que el municipio de Guayaquil tenga su propio albergue, de hecho, ya hay tres albergues para habitantes de calle en la ciudad de Guayaquil, y es así en que como hemos contribuido, también salimos dos veces por semana a dar alimentos a las personas que todavía viven y duermen en la calle. Pero ahora esto ya se ha menorado, ha debido a que tanta ha sido nuestra lucha en que ya las autoridades han puesto cartas en el asunto y hay diferentes albergues para habitantes de calle. Entonces, si queremos devolverle esta nueva oportunidad a estas personas que viven y duermen en la calle, también debemos tratar nuestro lenguaje, también hacerlo más sensible, en que no tan despectivo como tal, si son mendigos, pero le podemos llamar de otra forma, más amigable para ellos también, recuperar el valor y darle una segunda oportunidad a las personas que viven y duermen en la calle. La fundación no solamente trabaja con comunidades vulnerables, también trabajamos con migrantes, como les digo, entregamos raciones de pañales, de leche, en convenio, bueno, ya tenemos más de un año en convenio con el Banco de Alimentos Viaconía del Arquidiócese de Guayaquil. Y bueno, la señorita Mirka Sánchez también se ha unido entonces a esta loable labor cuando fue su reinado de Durán desde el 2021, bueno, hasta el término, y ahora que ya terminó su reinado, ella se ha quedado en la fundación, le ha gustado la loable labor que hacemos, y bueno, beneficiando pues como fue Mirka Zúñiga pues como reina de Durán, y ahora sigue apoyando esta loable labor. De verdad, quiero agradecer a Mirka, bueno, no solamente ahora, ella todo el tiempo desde que fue reina que pedimos ayuda, siempre estuvo presta a contribuir con nosotros en la comunidad de Durán. También estamos en el Daule, en el sector de los Lojas, trabajamos con migrantes, trabajamos con los habitantes de calle del centro de Guayaquil, desde la avenida Malecón hasta Tumpuragua y de Julián Coronel hasta Alcedo, en los cuales anteriormente había 420 habitantes de calle. Hoy por hoy hay cerca de 120 y todavía seguimos insistiendo a las autoridades, bueno, creemos y pensamos que en un futuro no van a haber personas viviendo y durmiendo en las calles de Guayaquil, principalmente en estas avenidas que son principales de nuestra ciudad, 9 de octubre, Malecón, Boyacá, Lorenzo Garaycoa, toda la gente que popula en Malecón, Malecón del Salado, Parque Centenario. Es muy importante devolverle una nueva cara a la ciudad y más que todo por el turismo. Imagínense un turista que llega a 9, 10 de la noche, cómo se va a encontrar con estos dormitorios apulantes improvisados de cartones, colchas, colchones viejos, que improvisan las personas que no tienen dónde vivir y dormir. Así es. Y más que todo, Julio César, que este tipo de indigencia conlleva siempre actos delictivos a consumo de drogas y tantas cosas más. Antes de finalizar la entrevista, sí nos gustaría que nos dé información para quienes les gusta el deporte y les gusta también colaborar con este tipo de iniciativas, dónde contactarlos y principalmente dónde inscribirnos, me sumo también a esta carrera, dónde inscribirnos a esta carrera solidaria. Sí, de verdad, gracias por la oportunidad. Se pueden contactar al número de la Fundación, 097-877-3929. Es el número de la Fundación, 097-877-3929. Nos pueden encontrar en Instagram como Fundación Gea Ecuador o en el Instagram de la Reina de Durán Saliente, Mirka Zúñiga. En Facebook también nos pueden encontrar como Fundación Gea Ecuador. Y bueno, pues están invitados. Pueden googlear Fundación Gea Ecuador, J-E-A, en Google, y nos van a encontrar la loable labor que realizamos. De verdad, gracias a la radio y televisión de la Universidad Católica, siempre prestos a ayudarnos. Y gracias, porque gracias a esta difusión, siempre nuestros eventos son un éxito. De verdad, quiero agradecer a todas las instituciones que se han sumado a esta loable labor, porque gracias a ellos y a nuestros auspiciantes. Y bueno, quiero agradecer también a la señora Marina Ochoa, mamá de la reina de Durán, Mirka Zúñiga también, que se ha puesto y ha apoyado toda esta loable labor. De verdad, gracias. Y invito a todo el país a que se unan a esta carrera solidaria que solo tiene un solo fin, ayudar a quienes más necesitan y continuar con nuestra loable labor. De verdad, gracias. Y están invitados todo este domingo. Iniciamos en el parque, en la ciudadela ferroviaria. Y bueno, y los que no puedan correr y quieran ir a apoyar, vamos a estar en el parque de la ferroviaria en Durán a partir de las nueve de la mañana, con bailoterapias, diferentes concursos. Pueden llevar su contribución a toda la comunidad de Durán que se una al parque de la ferroviaria. Ahí estaremos gustosos de atenderles. Y de verdad, gracias a la radio por esta oportunidad, porque siempre están prestos. Y de verdad, justamente, gracias a estas difusiones, siempre tienen mucho alcance. De verdad, es increíble. Es nuestra forma justamente de aportar este tipo de acciones solidarias, Julio César. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Más que todo, la comunidad siempre está presta. Y nuestra comunidad de Guayaquil, Durán y todo el Ecuador siempre es muy solidaria, siempre es muy atenta con las nobles causas. Y es muy importante recalcar que a veces el que menos tiene es el que más da. Eso es importante, porque nos hemos dado cuenta que a veces cuando llaman a los teléfonos de la Fundación hay personas que son muy humildes, pero contribuyen con algo de lo que tienen. Entonces, es muy bonito eso. Saber que somos un país muy solidario, somos personas que siempre estamos prestos a ayudar a nuestros compatriotas. Y qué decir, somos solidarios con nuestros migrantes, también nuestros refugiados. Julio César, muchísimas gracias por la información. Contáctenme a nuestro número celular de la Fundación al 097-877-3929. Siempre vamos a estar prestos de recibir alguna ayuda para seguir con nuestra ayuda humanitaria. Y bueno, no me queda más que seguirles invitando a esta nueva comunidad. Gracias Julio César por la invitación. En honor al tiempo, Julio César, tenemos que culminar con la entrevista. Gracias Julio César. Bueno, en honor al tiempo tenemos que finalizar la entrevista. En todo caso, esta fue la invitación del licenciado Julio César Goya, presidente de la Fundación Juventud en Acción Ecuador.